Tocano ha asegurado que los motivos de su paso por comisaría en una investigación por contrataciones irregulares en su espectáculo malinche es el de su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Saliendo, sacando las cosas absolutamente de contexto, para buscar una acusación, para ir a por mí, por la única razón que apoyo a Ayuso, ¿vale? No hay ninguna otra razón que como ya han ido a por su novia, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo. Así lo ha explicado el músico horas después de su detención y puesta en libertad en una rueda de prensa. Cano ha calificado esta actuación de persecución política y ha reiterado que si se va por él, se va por Ayuso. Mi opinión, pues que claramente ahora mismo hay que llevar la atención a otro sitio que no sea, la imputación de la mujer del presidente del gobierno y como Nacho Cano es amigo de Ayuso o Nacho Cano opina como Ayuso. El músico ha explicado que ha salido de la comisaría tras diez minutos sin tener conocimiento de los cargos de los que se le acusa. Vale, dicho todo esto, estamos en esta situación donde saliendo yo, cuando pienso que me van a hacer una simple, una testificación, me detienen, pero me detienen diez minutos, me detienen para hacerme la foto, ponerme la huella y saliendo el país y la SER, curiosamente, dan la noticia de que he sido detenido, detenido. Señores, detenido, aquí estoy. O sea, yo cuando he visto las películas, yo no soy abogado ni, pero claro, cuando ven a uno que detienen, le ponen las esposas y le meten porque ha hecho algo malo. Yo no he hecho algo malo. El motivo de la detención era un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores. Así, Cano ha quedado en libertad con cargos a la espera de una citación judicial. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos hijos y soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto lo que hace la mafia. La mafia actúa contra todos aquellos que no se someten. Empresarios, los que crean riqueza. Todos aquellos que crean riqueza, que se levantan a las 6 de la mañana, la mafia va contra ellos directamente. Contra los autónomos, si no pagan una cuota autónoma, se lanzan como hienas. Contra los que quieren hacer un espectáculo musical y que dan riqueza. Y además, pues, lógicamente, tienen mejor una relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues hay que ir a por ellos. Hay que tapar. Hay que tapar el Begoña Gate. La vergoña. Hay que tapar la vergoña. Porque, amigos, esto es tan chusco, lo que estamos viviendo en este país, es tan chusco, que la mujer del presidente del gobierno esté imputada. Que el otro día el rector diga directamente, Sí, 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 el rector, me llamaron, me llamaron, Farida Moncloa, y yo como un perrito chihuahua fui y me dijo Sánchez, mira, mi mujer, aunque esté, sea una persona que no tiene ningún tipo de titulación, aunque tendría que estar haciendo primero de parulitos, quiero que le des una cátedra. Y dijo Chihuahua, pues, lo que usted diga, amo. Y claro, ¿cómo se va a tapar esto? Y luego la mujer, pues, ha hecho y deshecho, que luego veremos. ¿Y ahora qué hay que taparlo? Pues hay que taparlo con el novio de Ayuso. Si no se tapa con el novio de Ayuso, porque para intentar taparlo con el novio de Ayuso, el fiscal general del Estado comete un presunto delito de divulgación de datos confidenciales, pues ahora vamos con el señor Nacho Cano, que es una persona famosa y derecha, así lo tapamos todo, entre el fútbol y, por cierto, que va ganando España. Y Nacho Cano, tapamos el tema Begoña Gómez y toda la corrupción de toda esta chuma y de cómo están sacando a todos los corruptos de los seres por medio del Tribunal Constitucional. Y un señor que está arriesgando su dinero para dar trabajo, para hacer cultura, además cultura de la buena, porque está lanzando un... está luchando contra la leyenda negra por medio de su obra Malinche. Es una obra que habla del mestizaje, de la unión de culturas, no de la basocia que suele hablar la otra izquierda, resentida y cutre. Pues le mandamos a la policía un delito y todos los días la sacamos. En el corazón, en la sexta, en el país, en la uno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la mafia cutre y casposa. Amigos, es que, se lo voy a repetir, es que el tapón tenía más principios y valores. Lo que se está viendo en España es de aurora boreal. Se persigue a los honrados, se persigue a los trabajadores, a los que generan riqueza, mientras se libera a los golpistas, a los delincuentes, a los ladrones. Esto es, amigos, el fin de la democracia de manos de Pedro Sánchez. Pero, ojo, atención, que todo esto tiene un significado, porque esta mañana el juez Peinado le ha dicho a Begoña Gómez. Es muy importante. Si no vienes a la declaración de Barraves, te podemos detener. Es verdad que es un escrito que no se ajusta literalmente a la ley. Es un copia y pega. Pero esos nervios y esa noticia que ha recorrido todas las redacciones de España, ha tenido como consecuencia, hay que lanzar una cortina de humo, que es el caso del señor Cano, para tapar de que Begoña puede ser detenida. Vamos a escuchar la siguiente noticia. El juez ha avisado a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, de que tiene la obligación de acudir el lunes a los juzgados de Plaza Castilla para seguir la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés y le ha advertido de que si no acude o no alega causa justa para su ausencia, podrá dictar una orden de detención. En este caso se ordena a Begoña Gómez que acuda al juzgado porque la declaración como testigo de Barrabés se utilizará como prueba preconstituida en un eventual juicio por razones de salud del empresario. Es decir, que la declaración del lunes, aunque se realizará en fase de investigación, podrá utilizarse en caso de que se celebre un juicio. Cabe recordar que Gómez acudió al juzgado el pasado viernes 5 de julio para declarar como investigada, pero finalmente se pospuso el interrogatorio para el 19 de julio porque no se le había notificado correctamente una de las querellas aportadas al procedimiento. Ese día se llevó a cabo un gran despliegue policial en las inmediaciones de Plaza Castilla y se autorizó su entrada al juzgado por el garaje por cuestiones de seguridad. Pues amigos, luego lo veremos, pero ha sido nuestro partido Justicia y Europa, su abogado Luis María Pardo, el que ayer dio en exclusiva de que iba a pedir al juez de que el señor Barrabés seguía en el hospital o no. Si le habían dado el alta, lógicamente no tendría que declarar por videoconferencia y no tendría que estar Begoña Gómez allí. Pero es que Begoña Gómez, es verdad que ha corrido por todas las redacciones de que o estaba o podía ser detenida, pero lo cierto, la ley dice que si no está ella, no pasa nada, pero tendría que estar su abogado, que si no estaba su abogado le pondrían un abogado de oficio. Eso es lo que ha pasado hoy. Pero mientras tanto, fíjense ustedes cómo es la izquierda, la izquierda, esta izquierda rancia y casposa que está llevando al país a la ruina. ¿Se acuerdan ustedes de la señora Cifuentes? ¿Se acuerdan del máster de la señora Cifuentes? Que aquí lo criticamos de arriba abajo, en esta casa. Sí, sí, se le criticó muchísimo. ¿Se acuerdan que se hizo una comisión de investigación? Que la propuso la izquierda. Pues ahora, en la Asamblea de Madrid, han dicho que se haga una comisión de investigación sobre el máster de Begoña, que afecta lógicamente a la universidad complutense. Pero ahora no. Ojo, ahí está la izquierda. Si van a investigar a uno de los míos, no se puede, porque la universidad tiene una autonomía que no se tiene que meter en la Asamblea de Madrid. Ahora, si vamos a investigar a uno de la derecha, bueno, nos inventamos las cosas, como a Rita Barberá, que la crucificaron, amigos, que la crucificaron, que la mataron, que la mataron a Rita Barberá, por un pitufeo que al final se demostró que no era nada. Porque es que me gustaría ver a la mujer del presidente del Partido Popular que estuviera en el puesto de Begoña Gómez. La estarían crucificando y todavía están hablando desde los medios de comunicación que son bulos. Todavía se ha de la analfabeta de Pilar Alegría diciendo a las claras de que es una denuncia falsa. Pero tú, ¿qué sabes de denuncia falsa? Analfabeta funcional. ¿No decía Begoña Gómez que no le habían notificado a la querella? Entonces, ¿cómo vas a saber tú si es una denuncia falsa o no? Que de eso sabéis mucho, denuncias falsas. Las denuncias falsas que hacen el tema de ideología de Gérolo. Que son millones de denuncias falsas que ocultan contra los hombres por violencia de género. Sí, 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 sí. Estas feminazis que salten, si no están viendo, que salten de la cama. Los orcos que salten de la cama. Porque hay millones de denuncias falsas, millones, más de un millón de denuncias falsas, amigos, por violencia de género. Pero da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. Esta gente le da lo mismo. Esta gente son trileros, cuatreros, y lo que intentan, amigos, es directamente imponer su ley. Pero, ¿va a haber comisión de investigación en el Parlamento de Madrid? Por supuesto que va a haber. A ver si se creen ustedes que todos son tan flojitos como el señor Fijo. ¡Va a haber! Va a haber comisión de investigación en el Parlamento de Madrid. No estamos hablando del señor Fijo que no tiene lo que hay que tener para llevar a Begoña Gómez al Senado. En este caso, sí. Vamos a ver el siguiente vídeo. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, lo que quiero manifestar ante esta comisión es que el contenido de cualquier declaración que yo pudiera realizar en este momento y ante esta comisión, como saben, sus señorías, es materia que se encuentra subiúdice ante el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, así como también ante la audiencia provincial de Madrid. Pues ahí tienen a la que fue presidente de la Comunidad de Madrid en una comisión en el Parlamento de Madrid precisamente por el máster de la Rey Juan Carlos. ¿Pasa algo? No, es que es lo que tiene que ser. Pero para los de izquierdas, para los de centro y los de derechas. No puede haber un derecho de pez nada para los socialistas. Pero ojo, es que hay que hablar de Pilar Alegría. Pilar Alegría que es el ídolo de la gente que le falta un nervo. Sí, sí, es que a esta mujer yo creo que no le llega bien el oxígeno al cerebro, amigos. O sea, sí. O sea, sí. Que el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, es un auténtico desastre su política de inmigración. Nos están invadiendo literalmente las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y el resto de España. Nos están trayendo gente que no sabemos si tiene antecedentes penales o deja de tenerlos. Cada día, cada día, y no hay nada contra los extranjeros que han llegado de forma normal y se han regularizado de norma legal. Si la inmigración es necesaria, pero de forma legal. Pero cada día, pues hay más mujeres muertas, cada día el porcentaje de extranjeros que matan a mujeres es incluso igual y va subiendo. Respecto a los nacionales, cada día hay más delincuencia, pero es normal. Si están trayendo miles y miles, los dejan aquí en la calle, sin oficio ni edificio, si pueden trabajar, ¿de qué va a trabajar una persona? ¿De qué va a trabajar? Si no puede trabajar, se tiene que dedicar a trapicheo o a lo que surja, señores. Es de sentido común. Aparte de los problemas culturales que tengan, que eso va aparte. Pero Sánchez sigue el protocolo, el protocolo de Soros y es que la invasión continúe. Escuchen a Piel Alegría, pues criticando a la derecha cuando la derecha tendría que criticar el desastre migratorio y la situación de inseguridad, de violencia, de violaciones que está provocando Pedro Sánchez con sus políticas inútiles. Escúchela. Por ejemplo, en el caso de la comunidad autónoma de Canarias o también en la comunidad autónoma de Extremadura fue el Partido Popular quien decidió gobernar con la ultraderecha en vez de dejar gobernar a la lista más votada, en este caso el Partido Socialista, o apoyar incluso un gobierno del Partido Socialista. Es más, me atrevería a decirle es que el legado del señor Feijo en este país es haberle abierto las puertas a la ultraderecha en todas las instituciones. Ese es el legado que tenemos a fecha de hoy por parte del señor Feijo en nuestro país. Con lo cual, yo ya les digo, las amenazas por parte del señor Abascal ya las conocemos y además no es la primera vez. Aquí realmente lo preocupante es el silencio del señor Feijo más es que ya falta, ya se le hace tarde el romper los gobiernos de la ultraderecha. Por cierto, creo que el pasado, este pasado domingo emitió, escribió un tuit del señor Feijo hablando. Pues amigos, hay que tener cara dura o ignorancia, dice que la ignorancia es muy valiente, dice el legado del señor Feijo en la llegada de la ultraderecha. O sea, ¿usted cómo puede hablar de nada cuando gobierna con el comunismo cuya ideología tiene a sus espaldas más de 150 millones de muertos? ¿Usted qué puede hablar del legado cuando tiene la izquierda republicana condenados por golpismo, por dar un golpe de estado contra la nación española? ¿Tiene a los de Jun, también condenados por un golpe de estado y además prófugo de la justicia? Y tiene a los asesinos de ETA apoyando su gobierno. ¿Cuál es su legado, señora Alegría? ¿Cuál es su legado? Su legado de miseria y de injurias, de pobreza y de mentiras. Ese es su legado. Ese es su legado. Y hombre, ya deje ya con el rollo patatero de vos que es de extrema derecha. El día que vos quieras romper el régimen diremos es de extrema derecha. Porque los extremos solo están apoyándoles a ustedes. Por definición, los extremos son los que quieren acabar con el régimen. Y los que quieren acabar con el régimen el primero son ustedes, son los comunistas de su mar, son la Esquerra Republicana, Bill, el PNV, Junts, son ustedes, el Frankenstein los que quieren acabar. Por lo tanto, de extremos no nos hablen. No nos hablen. Cállense la boca. Cállense la boca. Vamos a escuchar al señor Almeida porque ha acusado directamente al Partido Socialista. Y a Vox de una pinza por el tema de los menos. Escúchenlo. El Partido Socialista y Vox en materia de inmigración ilegal contra el Partido Popular que es el partido que ejerce la responsabilidad. El Partido Popular sabe perfectamente que la situación en Canarias es insostenible y nosotros no queremos sacar ningún rédito político. No queremos sacar ningún, no queremos aprovecharnos de ninguna manera de una situación tan desgraciada. No queremos hacer baja política unos diciendo que si tenemos pactos con Vox y Vox diciendo que rompe esos pactos que tenemos en diversas comunidades autónomas, nosotros sabemos la situación que hay, nosotros sabemos el drama que se está viviendo en Canarias y por tanto lo que queremos hacer es un ejercicio de responsabilidad. Pero para esto hay que apelar por un lado al gobierno de España y el gobierno de España tiene que ser consciente de que esto no es una cuestión partidista ni de utilización con intereses particulares. es que tiene que establecer criterios claros que todos tenemos que saber cuáles son los criterios de distribución en su caso que pueda haber y a partir de ahí poder tomar decisiones y por parte de Vox que creo sinceramente que ninguno entendería que se pudieran romper pactos de gobierno por esta cuestión y que desde luego nosotros lo que no vamos a abdicar es en el ejercicio de nuestras responsabilidades como partido y como gobierno porque se produzca esta amenaza. Creo sinceramente que Vox está sobreactuando y lo que espero es que el Partido Socialista en una cuestión como esta no quiera sacar partido. lo que tiene que hacer el gobierno. Pues ahí tenemos las declaraciones del señor Almeida. Hoy amigos tenemos un programón un programón hoy el miedo ha atravesado Moncloa de arriba abajo y han intentado taparlo con el caso del señor Nacho Cano el miedo a que Begoña Gómez pudiera ser detenida es que ya el señor Peinado está hablando en serio es que esta señora va a terminar detenida va a terminar detenida es que es está la pocilga en la cual está metida que va a terminar detenida pero como siempre les digo amigos me acompañan a este programa para luchar contra el eje del mal pues con nosotros están los mejores con nosotros está el señor Vera junto al señor Vera tenemos en el programa de hoy a Fernando Martínez Dalmao también vamos a hablar amigos de cómo reparten los pisos en Coslada con el señor Gabriel Araujo para hablar de corrupción que es mejor que nuestra querida María Montero nuestro baturro de moda el señor Fernando Sancho en un programa que no se lo pueden perder amigos un auténtico programón recordarles que nos pueden seguir nos pueden seguir en la TDT de Madrid también nos pueden seguir en la TDT a ver vamos a colocar esto bien porque es que está mal colocado amigos vamos a hacer las cosas bien nos pueden seguir en Madrid en Guadalajara en Galicia en Zaragoza en Valencia Murcia Sevilla Islas Canarias también nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil estable televisiones inteligentes si no tienen un televisor inteligente cómprese un Fai TV Steep compatible con Amazon Google o Xiaomi recuerden que en Estados Unidos en América nos pueden ver a través de la plataforma Roku y a través de TV Libertad nos pueden seguir a través de las cableras en toda Hispanoamérica desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia en redes sociales en Twitter Facebook y Youtube desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y como siempre pueden mandar sus mensajes de Whatsapp al teléfono que viene en pantalla al 669-728673 y vamos a empezar amigos vamos a empezar porque el terror el terror está recorriendo directamente Moncoba ya se lo hemos dicho una y mil veces Begoña Gómez va por libre las discusiones entre Begoña y Gómez y Sánchez cada día son más grandes ¿era innecesario que Begoña Gómez tuviera un máster? pues hay dos respuestas si Pedro Sánchez estaba detrás de todo lo que estaba haciendo Begoña Gómez pues lógicamente era necesario pero si fue un capricho de Begoña Gómez pues lógicamente a Pedro Sánchez Begoña Gómez le está saliendo muy cara es verdad Begoña Gómez era la que tenía el dinero su padre era el dueño de los puticlubs era dueño de esas orgías que se hacían en esos clubs tanto de gays como de mujeres Pedro Sánchez pero Sánchez era el mindundi siempre ha sido un mindundi hasta que llega la Moncloa por lo tanto Begoña Gómez se había casado con un mindundi y a ese mindundi había que hacerle presidente del gobierno y es que amigos lo de Begoña Gómez cada día tiene menos solución porque el terror ha atravesado de arriba abajo el terror ha atravesado de arriba abajo y atraviesa todos los días de arriba abajo la Moncloa Pinado le ha dicho esta mañana a Begoña Gómez que tenía que ir ante la declaración del señor Barrabés que tenía que estar en una sala porque presuntamente Barrabés tenía que declarar desde el hospital pero ojo que de nuevo esta chusma ha querido hacer la trampa Barrabés y nuestro querido compañero Luis María Pardo el abogado de la parte de Justicia Europa a ver vaya nombre así no cambia Justicia Europa pues ayer hizo el escrito diciendo que si Barrabés seguía en el hospital o no seguía en el hospital ojo que ya la habían dado de alta en el hospital la Barrabés por lo tanto que lo que pretendía a Begoña Gómez en Company Camacho que hacerle caer una trampa al juez hacerle llamar a Begoña Gómez imagínense a los juzgados o a su abogado pedir la videoconferencia y luego después de pedir la videoconferencia que Barrabés estuviera en el hospital por lo tanto gracias a nuestro querido Luis María le ha puesto en alerta al señor Pardo le ha puesto al señor Peinado y lógicamente el señor Barrabés va a tener que ir presencialmente porque ya no está en el hospital pero aquí viene lo bueno esta declaración de Barrabés es muy importante es muy importante amigos porque estamos hablando que la ley establece la ausencia establece de que tiene que estar o el abogado de Begoña o Begoña si no está ninguno de los dos él o un abogado de oficio por lo tanto que si no hubiera esta Begoña tenía que ser detenida no es verdad que no pero esto es un aviso de navegantes del juez Peinado es un aviso de navegantes porque amigos la declaración de Barrabés puede ser determinante puede ser clave para que el juez determine que esta señora pueda entrar en prisión o no por una sencilla razón porque pueda acabar con pruebas o porque directamente se pueda escapar ¿qué es lo que pasa en Moncloa? ¿por qué están tan nerviosos? ¿por qué Pedro Sánchez habla de elecciones en octubre? se lo voy a decir claramente en Moncloa saben que va a llegar a salir algo muy 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 gordo todavía más gordo de todo lo que está saliendo todavía en Moncloa lo saben intentan dilatar el proceso como sea intentan taparlo que este verano se quede tapado lo máximo posible para que no tengan que convocar elecciones en octubre pero amigos las informaciones que tenemos es que algo muy gordo muy importante va a salir de este caso algo determinante todavía más si ya hay fango basura y pocilga pues algo todavía más gordo por eso la estrategia de Begoña y compañía para dilatar todo esto y recuerden amigos que no les engañen estos del fango los de la basura los de la pocilga los de Chancho en Poza que no les engañen porque la verdad libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque son muchas cosas las que tenemos que hablar le vamos informando España 2 Francia 1 minuto 64 ojo que está la selección a punto de entrar a a la final de la Copa Europa y en Mape que avisa en Mape que avisa a ver si ahora nos va a meter un gol en Mape después del desastre de Eurocopa que está haciendo pero ojo que los franceses de momento pisando pisando la lona besando la lona vamos a hablar con nuestra querida María Montero buenas noches María ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal? pues siguiendo el partido también y contenta de momento la selección española está jugando muy bien y a ver si tenemos un buen resultado y llegamos a la final pues seguramente seguramente que sí porque España eso está me diciendo María te voy a hablar de la siguiente noticia dice el juez del caso Begoña Gómez evita una trampa para ser humillado con la declaración de Barrabés desde el hospital ayer precisamente que por cierto a ver si los medios de comunicación nombran las exclusivas el querido abogado de Justicia Europa el señor Pardo habló que había hecho un escrito precisamente para que le dijeran si Barrabés estaba en el hospital o no para si había que hacer la videoconferencia o tenía que ir presencial lo que le ha salvado al juez peinado de un ridículo espantoso esta gente ¿crees que están intentando enfangar todo el caso? porque piensan que cuando más tiempo pase más pueden estar en la Moncloa y a lo mejor se pueden escapar porque algo muy gordo va a llegar en en otoño bueno las acusaciones populares de hecho he hablado con algunas y reconocen la gran maestría que ha tenido este caso Justicia Europa que nos ha hecho llegar también su comunicado pidiendo efectivamente al juez que averiguara si Barrabés efectivamente había superado ese tratamiento en el hospital y podía comparecer en persona como es el caso o realmente tenía que asistir por videoconferencia para ser interrogado por el juez peinado en calidad de testigo recordamos a la audiencia que a veces te llaman en calidad de testigo y puedes salir imputado o a veces puedes ir de imputado y salir de testigo esto también puede ocurrir como estabas muy bien diciendo es una declaración clave la de Barrabés el próximo lunes 15 que como ya sabemos tiene que ir en persona porque gracias a esta acusación popular el juez ha podido despejar la X y saber efectivamente que ya estaba liberado de su estancia hospitalaria y esto es muy importante porque es un testigo y tiene que actuar de buena fe y tiene que comunicar al juzgado que ya no estaba ingresado y que por lo tanto podía comparecer de manera personal y ojo que un testigo está obligado a comparecer y obligado a decir la verdad y en este país mentir se considera delito se considera perjurio esto también vaya por delante contestándote a la buena fe o mala fe o como lo queramos llamar que pueda haber en este caso y que además hoy Begoña Gómez también está pidiendo que se archive la causa porque el juez trata de investigarla por un tema universal pero es que hay que poner en valor una información también objetiva y judicial y es que todas las denuncias que han llegado de las acusaciones populares todas han sido remitidas por el propio juzgado de Plaza Castilla al juzgado número 41 o sea el juez peinado no ha dicho que todo lo que llegue sobre Begoña Gómez o Barrabés o cualquier otra causa me llegue a mí no, no, no se está formando una acumulación de denuncias y de hecho esa querella de Actuir que formalmente ya ha sido notificada Begoña y por lo tanto ha sido citada dentro de 15 días también encontramos que Actuir ha interpuesto una segunda querella por el tema software específicamente y también se ha pedido que llegue al juzgado 41 es decir este juez no actúa por su cuenta y dice bueno que todo me llegue a mí y lo investigo yo todo de manera universal como trata de hacernos creer la defensa de Begoña Gómez eso no es cierto es el propio juzgado de Actuir en la querella de Actuir están esperando a que se abra también se admita trámite por parte del juzgado número 41 eso es pero sí sabemos que por reparto le llega al juzgado 41 porque es el que está investigando la causa entonces el juez no tiene la culpa de que se estén acumulando las denuncias y querellas y ampliaciones que van llegando por parte de las 5 acusaciones populares eso también hay que dejarlo claro ante la audiencia que no es un juez acaparador de una casa universal contra Begoña Gómez sino que él realmente está haciendo su trabajo y todo lo que va llegando se va incorporando a este juzgado pero el juez no ha dicho nada que le llegue a él y nada más que a él en todo el juego de Plaza Castilla eso también es muy importante por otra parte lo que decías que pueden saltar más cosas desde luego y que además Justicia Europa también está personada en el caso Pegasus y es un caso que sabemos yo no sé por fuentes socialistas que le quita el sueño también a la Moncloa este es un caso también muy importante entonces como bien estás diciendo pueden saltar más informaciones pueden destaparse más cosas esta declaración es clave y por cierto también el juez en la declaración del rector de la Complutense cuando este rector dijo bueno pues esto tiene que ver con el consejo de gobierno de la Complutense bueno pues esto lo saben personas que tienen cargos de menos rango a él en la Complutense bueno pues el propio juez peinado le dijo bueno pues deme usted los nombres y los cargos de la Universidad Complutense en relación a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez del software del máster todo lo que hemos ido comentando en tu programa para poderlos citar también e interrogar es decir yo creo que es un juez que va a seguir aplicando diligencias y que aunque ahora en agosto se paralice los judíos como bien sabéis pero en septiembre este juez volverá con todo lo que esté activando ahora como diligencias en lo que le queda de julio o sea que podría haber más sorpresas en este caso y en otros claro que sí seguramente que sí hoy hay sacado una exclusiva que habla de que Correo se avaló a Barrabés en un contrato del gobierno veneciano bajo mandato de Puig cuéntanos pues mira esto que hemos publicado en la portal Gerrequital realmente cuando estudié esta licitación pública bueno varias licitaciones públicas que hoy sacamos a la luz realmente aquí se abre el melón de las adjudicaciones a Barrabés en la comunidad valenciana atención cuando gobernaba Simó Pus socialista y estaba también de ministro en ese momento José Luis Ábalos en transportes que era antiguo ministerio de fomento que sucede que Barrabés obtiene una licitación de un lote de una licitación en ese momento que la comunidad valenciana pues saca la luz y bueno de las tres partidas tres lotes que Barrabés pues gana uno de ellos aunque se presentan los tres cambios climáticos salud y turismo él gana el de turismo pero atención que en el cambio climático compite también con otras empresas pero presenta a Naval de una carta de correos se llaman en este concurso se llaman cartas de intenciones Barrabés presenta varias cartas pero una de ellas es de correos es una sociedad pública que depende del ministerio de transportes en este caso y en ese momento José Luis Ábalos era ministro y bueno pues en el año 2022 también el gobernador Simó Pus reconoce que la empresa de Barrabés en relación a temas tecnológicos la definen como la mejor empresa del año y gana otras licitaciones una de ellas valorada en 1.500.000 euros donde se pone en marcha pues lo que tiene que ver la tecnología digital a la comunidad valenciana es decir que ahí tenemos también gobierno socialista en Valencia diciendo que la empresa de Barrabés es una maravilla que no lo pongo en duda pero que también no solamente recibe adjudicaciones de las que ya hemos ido viendo que son objeto de investigación sino que también otras comunidades autónomas en este caso Valencia gobernada por socialistas también le dio licitaciones millonarias a Barrabés ojo y en este caso no son con fondos europeos son con fondos de la comunidad valenciana pues seguiremos hablando de todos estos temas porque esta presunta corrupción tiene unas ramificaciones increíbles María y así aquí vamos a tener que hacer casi una enciclopedia de corrupción del partido socialista porque está tocando todos 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 los puntos de poder o presuntamente todos los puntos de poder que que estuvieron pues algún miembro del partido socialista María como siempre un placer igualmente buenas noches y viva la selección española y viva España y viva España amigos viva España que va ganando 2-1 atención la selección de la piel de toro la selección de todos 2-1 ganando a los gabachos que van perdiendo de momento amigos y siempre serán gabachos aunque estén disfrazados pero serán gabachos vamos a presentar al señor Vera buenas noches señor Vera buenas noches bueno no está mal no así se le llamaban a los franceses cuando invadieron España en 1808 siempre fueron así no tiene por qué complicarse ahora lo que pasa es que la estética del equipo ha cambiado mucho porque hace pues no sé 25-30 años eran todos blancos y ahora son prácticamente por eso digo que han cambiado han cambiado de forma estética respecto a lo que nos invadieron el país y bueno y es un gran equipo o sea que acuérdese lo que escribían son sobre la negritud que iba a ser el futuro del deporte iba a estar controlado y es verdad si usted se fija en el atletismo en el baloncesto y ahora en el fútbol al final es que para el ámbito digamos deportivo que tienen cualidades que tienen unas cualidades que son probablemente pues eso mayores que las de los jugadores blancos hay que reconocer las cosas por ejemplo en velocidad los 100 metros de lisos de velocidad pues todos los que en ajedrez no en ajedrez no no sabemos pero en velocidad es que no hay son todos negros es la realidad o sea que eso es la victoria de la negritud y fíjese que en España en España hoy el golazo este que ha metido Jamal que es un chico de 16 años es increíble es increíble y luego Nico Williams que son las dos figuras son las dos figuras el equipo así que en Madrid por cierto Nico Williams nació en Madrid este equipo por mucho que los del Madrid quieran siempre no no que nació en Madrid no digo que fuera de Madrid mi opinión este es un equipo hecho por una persona que es muy vasca como es Luis de la Fuente que se formó en Lezama que jugó con gente que sabía hacer unas defensas fortísimas y luego jugar muy bien por las bandas y ese es el mejor atleti de Bilbao de toda la vida que hace mucho tiempo que no lo veíamos pues esta selección española con Argote y Dani y Sarabia que ganaron la liga que ganaron la liga dos ligas seguidas la grababan con Clemente que luego Clemente por cierto fue entrenador de la selección española y no le fue tan bien porque Clemente era casi como muy bravo en las formas y todo eso hacía unas defensas muy contundentes pero no le salió bien lo que a este entrenador sí que le sale bien porque ahora bueno incluso si hoy fuera eliminado que no lo parece más bien todo lo contrario pero imaginemos que lo fuera pues España ya ha hecho un papel aún impresionante jugando de maravilla señor Vera esto de Begoña Gómez está tomando unas dimensiones cada vez más complicadas luego lo veremos pero hoy ya el juez peinado es verdad que se ha hartado y ha dicho que si Begoña Gómez no iba a declaración a la declaración de Barraves incluso podía ser detenida es cierto que ha sido un error ese texto porque dicen que la ley de enjuiciamiento criminal dicen que no es obligatorio que la imputada vaya si es obligatorio que vaya su abogado o el abogado defensor ¿no? pero parece que Moncloa intenta dilatar todo esto lo máximo posible engañar al juez como sea porque algo gordo más gordo todavía está a punto de llegar bueno ellos están con la estrategia fíjese que el otro día toda la estrategia del abogado defensor de Begoña Gómez pues estaba dirigida al tema de la indefensión ¿y por qué lo dirigen ahí? pues porque ellos están ya pensando en el tribunal constitucional porque el tema de la indefensión efectivamente sí es algo que podría llegar al tribunal constitucional y allí lo tienen ganado entonces claro lo que pasa es que de aquí a que eso ocurra el camino es muy largo y se pasa muy mal ¿no? y efectivamente en la comparecencia de Barrabés no tiene por qué ir Begoña Gómez eso es así es en los procedimientos penales en la fase de instrucción con que vaya el abogado es suficiente ¿no? no hay no hay mayor problema pero sí que es verdad que ellos están en una estrategia o sea ¿qué es lo que quisiera ahora mismo Moncloa y Pedro Sánchez? que detuvieran a Begoña porque la van a detener para dos minutos entendamos o sea la van a meter ahí ni siquiera en el calabozo la van a detener va a ser arrestada por suponiendo esto es y poco más ¿no? pero eso es lo que quieren eso es lo que ellos quieren ellos quieren montar aquí una gorda para trasladar la idea de que el juez está actuando de una forma que está incurriendo en indefensión por parte de la persona acusada y bueno tiene que tener mucho cuidado el juez y tiene que tener mucho cuidado también las acusaciones porque ese es el objetivo van por ahí es una defensa digamos política más que una defensa digamos en el punto por punto de las cuestiones puramente judiciales ¿no? probablemente un abogado que tuviera un perfil diferente no digo que sea Camacho que no lo es Camacho que es fiscal es bastante un buen abogado lo que parece político y es político del PSOE era político que fue ministro con Zapatero y con Robalcaba y era una persona de la máxima confianza y aparte que digo que es fiscal y es buen abogado pero claro como político que es está haciendo una defensa política y lo está orientando todo el tiempo hacia ahí porque considera que por ahí es por donde ellos pueden ganar y bueno y esa es la estrategia ahora van a apretar todo lo que podrán el juez para que el juez en un momento determinado agobiado por la presión de la calle de la televisión de las fuerzas de seguridad fíjese lo del otro día ¿no? la exhibición de fuerzas de seguridad ¿eso qué sentido tiene? no tiene ningún sentido no es como si venía no se puede imaginar cuando yo llego a los juzgados lo primero que me vienen cinco policías a pedir la documentación claro ¿usted es de prensa? no, no yo vengo como abogado cuando ya subo arriba estaba servicios de información todo servicios secretos todo el mundo la policía de Moncloa la policía de de Plaza Castilla pero vaya la seguridad los pobres que estaban ahí increíble tuve que sacar mi carnet cuarenta veces cuarenta veces era un acoso y derribo algo absolutamente innecesario porque cuando se entran los juzgados los juzgados están debidamente protegidos no hay ningún problema y por tanto ella entra en el juzgado que le corresponda donde tiene que hacer la declaración y sigue la vida normal pero claro ¿qué pasa? que lo que querían era hacer una exhibición de fuerza este es esto es Moncloa este es el presidente del gobierno de España y nosotros aquí tomamos esto porque nos parece que tiene que ser así y ya está y están en esa estrategia ahora todo va a depender de que efectivamente y parece que sí que el juez sea una persona con un temperamento adecuado para que primero haga las cosas correctamente que yo creo que las está haciendo bien el otro día con el tema de la querella de Attevir tampoco es responsabilidad suya porque estas cosas pasan a veces fue una tomada de pelo porque sabe que ayer el señor Camacho ha hecho un recurso contra la audiencia provincial precisamente para desestimar la querella si no te ha llegado la querella que decía el viernes no pasa nada porque porque la recurres porque se le pasaba el plazo o sea que si tenían la querella estaban perfectamente notificados lo que pasa que como bien dice usted es una trampa que le prepararon al juez peinado para provocarle pues esto es un camino lleno de trampas no quieren que comparezca no quieren que diga nada pero mucho nos tememos vamos nos tememos mucho pensamos que va a tener que comparecer y va a tener que declarar que no va a tener más remedio cuidado porque la declaración del rector y la de Barrabés habrá que Barrabés es la kill yo creo que es la pieza importante el rector también pero Barrabés sobre todo y estas dos declaraciones son muy relevantes a efectos de lo que en la siguiente jornada que ya es la de la declaración de Begoña puede ocurrir pues vamos a continuar amigos porque atención a esta noticia que dice el reparto forzoso de Menas que ultima el gobierno convierte la crisis humanitaria en una crisis política directamente tenemos a otro de Escaia señor don Juan Sergio Redondo buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches don Juan Sergio Redondo que es presidente de Vox en Ceuta efectivamente la pregunta del millón ¿cómo viven en Ceuta esa presión de ilegales esa invasión de ilegales constante? bueno las Islas Canarias ya se sostenible ahora mismo Ceuta y Melilla en este caso Ceuta ¿en qué situación están ustedes? bueno la situación en Ceuta es complicada ya desde hace tiempo ahora vemos como este problema se ha ido extendiendo ya de manera acelerada y desproporcionada también al archipiélago canario pero la presión que venía ejerciendo especialmente el reino de Marruecos empujando a esta inmigración hacia los territorios de Ceuta y Melilla pues ya viene de antiguo y bueno la presión solo ha ido en aumento en estos últimos años y también en estos últimos meses hemos visto como las entradas de ilegales mayores y menores en este primer semestre del año en curso pues la ha aumentado en un 300% o sea ha sido tremendo ha sido brutal ese número de inmigrantes ilegales como digo tanto mayores como menores que han entrado en el territorio de la ciudad de Ceuta también la de Melilla pero como digo con especial incidencia en estos últimos meses en la ciudad de Ceuta y bueno vamos a poner extrapolar lo que pasa en Ceuta lo que parece pasar en las Islas Canarias etc la gente que vive allí viven problemas de inseguridad ¿cómo lo está viviendo el CUT esta entrada pues sin control de una inmigración que lógicamente no no tendría que estar aquí porque no entra por el conducto legal bueno como digo la presencia de inmigración ilegal en Ceuta es continua y constante a lo largo de estos años y en estos últimos meses como digo se ha desbordado y bueno pues eso genera problemas de inseguridad de una situación de colapso asistencial Ceuta ahora mismo está desbordada en cuestión de menores no acompañados en lo que conocemos como MENA y bueno eso está generando muchísimos problemas a nivel social económico asistencial en la ciudad de Ceuta no sólo en el ámbito de la inseguridad o la seguridad que puede o la quiebra de seguridad que se puede producir por la presencia de esta inmigración ilegal descontrolada sino también todo lo relacionado con el ámbito asistencial con el ámbito de todo lo que es la relación de acogida de menores en los que la ciudad está totalmente desbordada y bueno y en parte es por lo que el gobierno del Partido Popular local pues está ahora mismo de manera desesperada intentando colocar menores ilegales procedentes de Marruecos pues por el resto de las comunidades del territorio español le voy a leer una noticia dice Moncloa habilitará cuarteles balnearios para alojar menas y saltarse el veto del Partido Popular ¿Cree usted que trasladar a todos a los ilegales a los menores no acompañados pues trasladarlos a la península es la solución o la solución verdadera es una política de evitar y sobre todo de llevar a su casa a la gente que entra ilegalmente en España ¿no? La política de trasladar a los inmigrantes ilegales como digo ya sea mayores o menores en este caso estamos hablando de los menores no acompañados de los menas es una política suicida que solo puede generar efectos llamadas hay que tener en cuenta que Marruecos utiliza a sus súbditos a los marroquíes incluso la inmigración subsahariana como un instrumento para el chantaje y para conseguir sus objetivos políticos en esa política de extorsión que lleva contra España y contra la Unión Europea este reparto de inmigrantes ilegales lo único que va a conseguir es que Marruecos siga en esa política y va a conseguir que siga enviándonos inmigrantes ilegales pues como lo está haciendo a lo largo de estos últimos meses o sea conforme van saliendo estos inmigrantes ilegales menores a la península Marruecos seguirá mandando oleadas hacia las ciudades de Ceuta Melilla y Canarias para seguir colapsando nuestro sistema asistencial y generando problemas con este tipo de inmigración desde Vox lo hemos defendido lo hemos defendido desde hace años con la activa y por pasiva hemos dicho que la única solución que hay en este problema es repatriar a estos inmigrantes ilegales a estos menores a Marruecos y sobre todo presionar a Marruecos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y a nivel de Unión Europea para que cumpla con los acuerdos que tiene firmado con la Unión Europea y en el ámbito internacional en materia de control de la inmigración y también en materia de derechos humanos y de derechos del menor Marruecos no cumple absolutamente nada Marruecos utiliza a su gente para sus fines políticos y está claro que si desde la comunidad internacional no se presiona al reino de Marruecos para que cumpla con estos acuerdos él va a seguir haciendo ese uso desde nuestro punto de vista criminal de su propia población para seguir con este chantaje yo creo que esta política de permitir la entrada o redistribuir a estos inmigrantes ilegales lo único que consigue es como se diría coloquialmente hacerle el cargo gordo al reino de Marruecos seguir haciéndole el juego a sus políticas del chantaje y perjudicar por supuesto los intereses de España y de la Unión Europea nosotros en Vox somos claro a estos inmigrantes ilegales la única salida que hay que darle es repatriarlos a sus países de origen y exigir a Marruecos que cumpla con los acuerdos internacionales que tiene firmado en materia de derechos humanos de derechos del menor y de control de la inmigración ilegal don Juan Sergio redondo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo recibo un fuerte abrazo muchas gracias a vosotros señor Vera la verdad que es que están hablando de traer ilegales menores no acompañados aquí a la península pero esa no es la solución la solución es repatriar a toda esa gente que viene de forma fraudulenta al país es que ya hemos dado por bueno que cualquiera pueda venir aquí de cualquier forma y por narices se va a quedar aquí ahora nos metemos en maniarios en hoteles hasta cuando se va a poder soportar esto no con relación al tema de los menas es todavía peor porque somos presos de una legislación que lo mismo que sí que se pueden repatriar pues a personas que ya han dejado de ser chavales jóvenes en ocasiones son jóvenes ya de bastante edad también es complicado saber exactamente la edad que tienen pero la legislación que tenemos en España impide que se pueda hacer esa repatriación que se les pueda expulsar entonces en el caso de los menas no se puede hacer lo que hay que hacer es efectivamente evitar que sigan que sigan viniendo y viniendo oleadas de pateras por todas partes y que afectan ahora de una forma gravísima ya a Canarias a Ceuta Melilla y a zonas de Andalucía el problema es complicado porque ahora hay una cuestión tienes un número muy grande de menas en Canarias por ley no puedes porque está prohibido lo que habría que hacer es cambiar la legislación pero como está prohibido no se pueden repatriar entonces a estos o los dejas en Canarias con lo cual es una grave insolidaridad o no tienen más remedio que repartirlo equitativamente o como sea por autonomías que de manera que por supuesto vayan a Cataluña y vayan al País Vasco también pero sobre todo empezar a tomar decisiones que es lo que no hace el gobierno primero no está aportando los fondos necesarios para que a esos menas que habría que distribuir las autonomías tengan fondos para poderlos para poder pagar lo que supone su factura pero en segundo lugar no está haciendo nada con relación a las soleadas de pateras de menas y de no menas que están llegando cada vez más y que están saturando de una forma grave Canarias está ahora mismo absolutamente saturada o sea ya es la ampedusa entonces ¿qué está haciendo el gobierno? no está haciendo absolutamente nada porque podía incrementar la presión sobre Marruecos podía incrementar la presión sobre Senegal o sobre otros países sin embargo no se está haciendo nada este es el problema grave que tenemos y que ahora mismo dices bueno ¿qué pasa con los menas? el problema es este el problema Vox está haciendo aquí una política de decir hay que no se pueden aceptar ¿vale? si no los aceptas en otras autonomías se tienen que quedar todos en Canarias porque no los puedes echar por ley entonces ¿qué hacemos? lo dejamos todos entonces cambiamos la ley ¿no? claro cambiamos la ley pero mientras no se cambie la ley el problema lo tienes en Canarias y es muy grave y es muy insolidario que a Canarias le dejemos con un problema que no se lo buscan ellos pero a lo mejor mientras se cambie la ley pues se podría meter es que no la van a cambiar es el problema el problema es el gobierno como tal el problema ni es Vox ni es el PP ni nada es Pedro Sánchez que está enfangando todo y cuando peor vaya para España mejor pero no solamente ya eso es que dices a los menas por ley no se les puede repatriar pero es que a los otros tampoco se les repatria porque ahí tenemos un montón de casos de ilegales que han entrado ilegalmente que se reparte igualmente por toda España que se quedan aquí que les pagamos pues todos los gastos la manutención los hoteles etc y que al final se quedan aquí totalmente y este es el grave problema que hay pues amigos es minuto 96 minuto 96 a ver si es David Tropita allí al final porque está alargando muchísimos partidos sigue ganando la selección nacional estamos al borde de la final estamos al borde de la final además que como sabe una final contra venciendo a los franceses siempre que se creen superiores a nosotros eso sí que son racistas contra los españoles siempre lo han sido siempre racistas pero fíjese que por ejemplo en el partido de hoy que yo he visto a ráfagas porque claro teníamos que entrar aquí bueno ya estamos en la final ya estamos en la final amigos ya estamos hay que felicitar a nuestros jugadores y que Macron que Melenchón y que Le Pen pues se vayan por donde y Mbappé que no ha demostrado ser por lo menos en este partido el jugador el jugador que se dice que va a ser y que ya veremos el que ha demostrado en este partido que es un gran jugador es el chico este es el del Barcelona el del Barcelona es la cosa como son Yasmín Yasmín Lamán ¿no? sí Yasmín Lamán que por cierto de origen marroquí de origen marroquí para que vean que la inmigración también trae parte buena ahí se ha andado España con rapidez porque este si no hubiera ido a la selección de Marruecos porque usted se acuerda de esto que decía el rey Hassan II sobre los marroquíes que estaban en Francia ¿no? lo que decía el rey Hassan II es que nunca serán franceses de verdad pues en España es posible que sea una cosa parecida porque este chico juega de maravilla y además está muy integrado en España en Barcelona y tal y habla magnífico español por cierto sí que es verdad que bueno claro su corazón está con marruecos y él lleva la bandera de marruecos tatuada en fin ahí en no sé qué parte de la pierna y bueno es lógico que así sea no tiene mayor historia pero que esto que decía Hassan es verdad en el caso de los marroquíes que ellos siguen siendo muy marroquíes allí donde estén pues amigos vamos a darles a todos ustedes un consejo ¿quieren adelgazar dos kilos en 48 horas? ¿te gustaría perder esos quiritos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más si acude a tu centro Naturhaus más cercano amigos 2 kilos 48 horas ¿qué más se puede pedir? ¿qué más se puede pedir? vayan a Naturhaus nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque no solo vamos a celebrar que España está en la final de la Eurocopa arriba España y viva España y además vamos a seguir hablando de qué teme Pedro Sánchez atención qué está por llegar a Moncloa qué tanto miedo tiene Moncloa y por eso quiere retrasar todo lo que pueda el procedimiento de Goña Gómez atención que todo indica que hay algo muy gordo que va a salir que va a provocar elecciones pero Pedro Sánchez intenta taparlo por lo menos hasta después del verano lo vamos a ver todo esto después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa con consellas de la costa están en ganas por favor desgració y las sueños y la gente